¿Qué otros costos hay en la inversión inmobiliaria? Los seguros. ¿Qué seguros hay y qué características tiene uno con otro más o menos cuánto cuestan y si es que uno se los puede evitar o no y si conviene evitárselos o no? Mira, la verdad que en el área inmobiliaria hay dos tipos de seguros que se tienen que tomar, que uno es el de gravamen y el otro es el de incendio y sismo, que tú lo vas a ver en todas las cotizaciones de la inmobiliaria cuando te lo entreguen. ¿Qué es un seguro de gravamen? El seguro de gravamen te protege la inversión de la entidad que te está prestando el dinero en caso de que tú fallezcas o quedes con una invalidez total, que es una invalidez total sobre los dos tercios de tu cuerpo. ¿Cuál es el problema? Al tú al que es el invalido claramente no vas a poder generar lo que estás generando el día de hoy. ¿Y qué pasa en este caso? El seguro de gravamen cubre a la persona, al titular del seguro, para que la deuda quede completamente cancelada a la entidad que te prestó el dinero. Si yo fallezco, mis herederos no van a tener que pagar lo que queda del crédito. Esa deuda la va a cancelar la compañía de seguros. Y después tenemos el de incendio y sismos que nos va a proteger la propiedad, que no es lo mismo que tener un seguro de incendio, porque este tipo de seguro te va a cubrir siempre que haya un incendio y anteriormente hay un sismo. Si no hay un sismo previo, este seguro no te va a cubrir. Eso es súper importante dejarlo en claro. Para eso hay otro seguro que uno puede tomar, un seguro de hogar, que ese sí te cubre a todo vento.